Más de 800 estudiantes del megacolegio Juan Francisco Zaraste y Jaramillo Fe y Alegría retornaron a la presencialidad en el marco del regreso a clases de forma gradual. El secretario de Educación, Omar Prada, realizó un recorrido por la institución. Actualmente hay 840 niños que están asistiendo a clases presenciales de 1.400. Es muy maravilloso, más del 56% de los niños están asistiendo a clases en esta institución educativa. Es un parte satisfactorio y de tranquilidad porque todos los niños están utilizando todas las medidas de protección y prevención necesarias para poder asistir a clases. La rectora de este colegio habla de la distribución de los menores de edad durante las dos jornadas de clase, la aprobación por parte de los padres de familia del regreso de los mismos a las aulas y de los protocolos de bioseguridad en la institución. El listo de retorno se hizo en el día de ayer con una totalidad de 807 con consentimiento firmado y autorizado por los padres de familia. Tenemos dos jornadas, jornada de la mañana y jornada de la tarde, donde se distribuye una totalidad de 430 por promedio en la mañana y el restante en la jornada de la tarde corresponde a los grupos de bachillerato. Se hizo bajo los protocolos de bioseguridad, con su tapabocas, su alcohol, lavado de manos respectivo y la topa de temperaturas llegaba el caso que se llegue a presentar alguna anomalía. Por su parte, los menores se encuentran felices por su regreso a las aulas, ya que deseaban hacerlo por extrañar las clases. Ver a mis compañeros y a mis profesores, porque entiendo más las clases, a las profesoras y a mis compañeros y aprender más. Me siento bien, quería volver otra vez a la escuela y ver otra vez a mis compañeritos, extrañaba a mis profes. Jugar con mis amigos y estar con la profe. Cuídense y protégense del COVID-19. El llamado de la Secretaría de Educación a los padres de familia es seguir recalcando a los menores de edad el uso adecuado del tapabocas para prevenir posibles casos por COVID-19 y a las instituciones cumplir a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad.